Antonio Navarro-Golf, senador del partido Alianza Verde en Colombia, aseguró que la corrupción es uno de los graves problemas que tiene América Latina y se debe enfrentar con principios éticos y sobre todo con contundencia por parte de los gobiernos y la sociedad civil. Hay varias cosas que se necesitan también definitivamente si queremos avanzar en este y que se convirtió en el tema más importante de América Latina de hoy. Primero, no todo vale, decía un estatal de Bogotá en Taras Mojos, no se puede uno hacer elegir a cualquier tosto, definitivamente hay que fortalecer las normas para evitar que se puedan hacer la asignación de contratos a dedo, pero sobre todo a este esto es gente con principios, gente para quien el servicio público signifique exactamente lo que dicen las palabras, servir al público, servir a la sociedad. Navarro-Golf es uno de los impulsores del Comité Promotor para la Consulta Nacional Anticorrupción, una cruzada que busca convocar a los ciudadanos a las urnas para que por esa vía se establezca una serie de medidas tendientes a evitar la corrupción. Para el congresista, el caso de la multinacional brasileña Odebrecht demostró que va más allá de los altos niveles en las esferas gubernamentales de los diferentes países de la región. El primero, lo habría que decirte, el estándar de Odebrecht es el más grande y con más consecuencias hasta ahora en la historia de América Latina, creo yo. Hay 10 países ya con procesos donde hay personas involucradas, desde México hasta Argentina, 10 países. Hay un expresidente preso, otro fugitivo, otro expresidentes investigados, candidatos presidenciales, hijos de expresidentes. Allí en Colombia solamente hay 80 personas ya en un proceso de investigación que tiene que haber tono de brecha. Con información desde Elmiro Franco Corresponsal e imágenes de Juan Carlos Pancho, Notimex.